Luego de grabar la comentada parodia de Los Cuatro Fantásticos, Ricky Trevitazo partió rumbo a su casa, sin imaginar que en el camino sufriría un accidente de tránsito, que debido al fuerte impacto, tuvo que ser internado en una clínica local. Me estaciono detrás de un carro porque estaba en rojo, en segunda posición, y ven un carro por atrás y me da... me da por atrás y chocó con el de adelante, pan con pescado. Y en ese momento me sentí un remesón, pero me dejé el carro tranquilo. Yo que soy un poco histérico, que todo el mundo me conoce, me dejé tranquilo, como decía, ¿qué pasó? Y el chofer de atrás que me había chocado, su carro de adelante estaba hecho leña. Mi carro de atrás mal y adelante peor. Ricky realizó los trámites de rigor en la comisaría de Magdalena, sin percatarse de un continuo dolor de cabeza. Mejor vamos a la clínica, me dice mi esposa. ¿Cómo está con ella? ¡Vamos! Y me comenzó a dar más. Me hizo una tomografía, radiografía la columna, y me dijeron, ¿dónde tienes que quedar? Porque estoy bien, digo. Incluso en la comisaría todavía me he puesto a fumar cigarros, sin saber, al final. Y me comenzó a dar la cabeza. Hoy en la mañana venía el neurocirujano, ya me ha descartado todo lo del cerebro, solamente es... Un edema es un golpe fuerte, muy fuerte, pero está descartado, no tiene secuelas, ni consecuencias posteriores. Pero la columna, sí tengo que esperar todavía que venga el traumatólogo y me diga qué es lo que tengo en la columna, porque... Por ejemplo, hoy día en la mañana amaneció que la pierna se me adormece por ratos. Y ahora, como hace un par de horas, me trato de dormir y me duele mucho el cuello. O sea, en la mañana también vine a ver a don Víctor, temprano. Día, mejor no te preocupes, cualquier cosa estamos conversando. Es lo bueno de... También hablé con José Luis. No te preocupes, hijo, que cualquier cosa me avisa, no más. Es lo bueno de ellos, ¿no? Que, pucha, es bueno que trabaja tener jefes que te comprendan y sepan que los accidentes y más de este tipo de índole cerebral son de cuidado.